Gracias, presidente. Comisaria. Persecución de defensores de derechos humanos, de periodistas, amenazas, detenciones y acoso a operadores judiciales. Desde 2019 en Guatemala se han ido desmantelando las instituciones creadas capaces de luchar contra la corrupción y la impunidad. Lo ha señalado el alto representante, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su última sesión, hay una clara y muy preocupante tendencia a la corrupción y a la erosión del Estado de Derecho y la independencia judicial en Guatemala. Mujeres al frente de la lucha contra la corrupción, como la jueza Erika Aifán, se han visto obligadas a huir del país. También Juan Francisco Sandoval, antiguo fiscal especial contra la impunidad, precisamente destituido por la actual fiscal general Consuelo Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos, fiscal que hoy se presenta también a la reelección. Por eso este Parlamento no podía permanecer en silencio y lanzamos un mensaje a las autoridades guatemaltecas para que reviertan de forma inmediata esta deriva, no solo con promesas, sino con acciones y resultados. Muchas gracias.